Fíjense como termina el piano acá, acá está el piano, tiene sistema de desagüe, tiene una canaleta acá y tiene un ángulo antes de pasar a la zona del césped sintético. Después toda la zona de escape, la vía de escape que es toda asfaltada y que es bastante amplia. Y miren como termina este lugar, la platea que tiene la gente que para en el hotel, están con una sombrillita, tienen una silla, se pueden tomar algo y lo ven venir de frente en una de las zonas como les decía que es de las más lindas que tiene este circuito de Jack Marina. Mirá este muchacho, mirá si no la estará pasando mal, fíjate. Mirá cómo está, sacando fotos, pero si lo ve cómo está, está bien, el tipo se habrá pagado miles y miles y miles de euros o dólares o lo que quieran para esa habitación. Pero claro, el tipo está en Zunga o en Calzón Weldy, pero se está sacando una foto de los yates. Una de las grandes postales de la Fórmula 1 moderna. Acá estamos abajo del puente del hotel del circuito Jack Marina. Esto es el puente que comunica las dos partes del hotel, pasa por arriba del circuito y es la parte final ya del trazado. Bueno, pit entry o los carteles de 50 a 100 metros de frenada están hechos de tergoport y están amurados al piso. Fíjense que lo toco, es que no se caen, pero son de tergoport, cosa que si se los llevan los autos por delante no pase nada. Nos preguntábamos para qué servían estas alfombras que ponen que lo vimos en varios lugares. Claro, ahí hay un acceso para que los autos que están trabajando en la organización y todos puedan entrar por acá, pero para que no ensucien la pintura, ponen esta alfombra. Entonces el auto que entra al circuito desde la parte interna, pase por acá y no arruine lo que es tan pintoresco que es una pintura nuevita que se hizo para este gran premio. Vamos a analizar un tema muy delicado para nuestro automovilismo, los conitos. Miren cómo son. Fíjense, tienen todas bandas elásticas o sogas de elásticas adentro que los sostienen, cosa que si se despega, haga este movimiento. Allá cada vez que se volteó un conito hay que parar casi la actividad y se mete en la parte interna del piano, fíjense, esto es el piano, y se hace un agujero en el piano, en el concreto, y se hace la base del conito. Y trabaja de esta manera. Algo que parece tan sencillo, pero que en la Argentina es tan difícil de implementar y que afecta tanto a la parte deportiva, miren, el conito. Bueno amigos, te sigue girando una vez más, bienvenidos al mundo de la Fórmula 1, estamos en el pado. Ahí viene Estefano Domenicalio, bienvenido. Seguimos recorriendo el pado de la Fórmula 1 y hay una diferencia grande entre este circuito y otro donde los equipos llevan su hospitality, lo arman, lo montan en cada uno de los trazados. Bueno, acá, en el circuito de Jazz Marina, tienen su lugar hecho con estructuras de hormigón, estructuras hechas, construidas por el hombre, mirá. Se van llegando los pilotos al pado, que ven Jean-Erik Bernier, la gente de Toro Rosso, está todo listo. En un ratito empieza a clasificar la Fórmula 1. Bueno, Heike Kovalainen, lo conoce Pechito López de sus tiempos, y en toda esa época ya un veterano para la Fórmula 1, pero sigue vigente. Hola, chicos, de Argentina, ¿cómo van? Sigue cayendo gente al baile, ¿eh? Sí. Ahí viene Paul Di Resta, piloto de Forcing. Martin Gutmars, de McLaren. Bueno, está entrando Pastor Maldonado, le vamos a hacer el truquito de que quiero sacar una foto, así podemos sacarle dos palabritas, y el truco de que somos amigos de Esteban Guerrieri. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Amigo de Esteban Guerrieri. ¿Sí? Siempre se acuerda de vos. Le manda saludos. Gracias. Abrazo. Un autógrafo para Nicolás le pidió, mirá lo que es la firma, el autógrafo de Alonso. Un gran farsante. Este es el Román más famoso de la Fórmula 1, ¿verdad? Román Groyal, piloto de Lotus. Ahí está Valtteri Bottas, un piloto finlandés de William, compañero Pastor Maldonado. Compañero de Hamilton, va por el autógrafo, a ver, a ver. Va a ver la firma de Hamilton. Le va Gastón a conseguir el autógrafo, vení Gastón, a ver. Mirá, mirá. A ver. Es muy bueno. Nico de Argentina. ¿Cómo estás? Amigo Martín Ponte, ¿no? ¿Martín Ponte? Bueno. Nico Robert. Martín Ponte nos había dicho que era amigo. Martín, perdió la memoria Nico. 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 Martín, perdió la memoria Nico.